Este día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba que día tan importante. Todo lo tendrás, será canonizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, dándoles la bienvenida como siempre desde los estudios de CR Wanna Maker Law. Bueno, pues vamos a tener un programa lleno de alegría, lleno de entretenimiento y vamos a tomar el cafecito desde aquí, desde estos estudios de Wanna Maker Law. Y en este momento, así es como damos inicio en nuestra hora con Leti. Hay que tomarnos ese café rico. Amigos, así es como iniciamos con nuestras, pues nuestras entrevistas con personajes, personas como tú, Olga. Te doy la bienvenida nuevamente aquí. Y bueno, pues principalmente, te doy la bienvenida porque no habías visitado nuestro nuevo estudio. Porque te habíamos tenido hace años en los estudios de South Arizona Video Production. Olga Saiz, bienvenida. Muchas gracias, Leti. Es un gusto estar aquí. Y bueno, Olga, como siempre, pues siempre te encanta la joya, la joyería. Tú tienes tu joyería que se llama Saiz Fine Jewelry. Dime, ¿cuántos años tienes con tu joyería? 42 años en este negocio y con esta joyería que la volvimos, por la pandémica, la abrimos otra vez en septiembre. Y bueno, también, si quiero el diseño especial, voy contigo y tú me ayudas contigo porque a ti te encanta diseñar las joyas y también, pues tienes joyeros específicamente que son profesionales en ese ramo. Correcto. Son Master Jewelers. Tengo un equipo muy bonito. Tenemos a Fernando Díaz, que es un Master Jewelor. Cuando alguien quiere una joyería, una joya especial, comenzamos con sketches, dibujando y haciendo muchas preguntas para tener el anillo especial para esa persona. Sí, porque a veces tenemos alguna joya escondidita o guardada que viene de la abuela, tatarabuela o algún familiar que es muy especial pero está quebrado o lo queremos diseñar en otra forma para que continúe de generación a generación. Correcto. Ustedes sé lo que hacen. Nosotros lo redesignamos y va a ser siempre algo muy especial para la siguiente generación y lo podemos hacer y se va a ver como nuevecito. Oye, también he tenido, bueno, tengo varios relojes que se me acaba la batería y ahí los tengo escondidos guardaditos, bueno, guardaditos porque no tienen batería y pues me da pena a veces decir, ok, son tales horas y no lo es. Entonces, ¿también tú estás especializada en poner baterías a los relojes? Correcto. Y las baterías que nosotros ponemos están garantizadas por un año. Si por casualidad se mueren por ahí, las traes de regreso, te damos otra nueva, no tienes que pagar nada más. Bueno, pues ya saben, amigos, si tienen esos relojes, ahí mi Jorge Gastelum es aficionado a los relojes, entonces, si tienen ese reloj sin batería o que realmente no está funcionando, vengan con los expertos como es Olga Saiz, aquí está en la Broadway y ¿cuál más la calle? Wilmont. Y la Wilmont. Y también, pues, tenemos la promoción del Día de las Madres. Esa promoción, muchísimas gracias por patrocinar también así como Lili's Flores Gifts. También, pues, vayan a estos lugares, allí a tu joyería para que inscriban a su mamá porque tienen un regalo de más o menos 400 dólares en lo que es el valor. Correcto. Pues, muchísimas gracias, mi Olga. Y antes de despedirte, tengo algo bonito para ti. Historias detrás del éxito. Mujer emprendedora. Reconocimiento a Olga Saiz. Felicidades, Olga, por tu gran éxito y gran trabajo con sacrificio, esfuerzo y perseverancia en lo que tú amas, que es la joyería. Felicidades por tus 42 años con tu propia joyería Saiz Find Your Y. Y te puse esa foto porque esa foto es muy especial para mí porque está tu nieto y también es, pues, el último programa que grabamos allí con mi gran amigo y, bueno, pues, que siempre está en nuestros corazones, Henry, en South Arizona Video Production. Muchas gracias. Sí. Que Dios te bendiga y te llene de bendiciones y con mucho éxito, mi Olga. Y en este momento, ¿qué te parece? Nos vamos a ir, pues, con nuestra patrocinadora del estudio de Nuestra Hora con Leti, que es la abogada Constance Wanamaker de C.R. Wanamaker Law. Y vamos a ver de qué nos cuenta ahora porque, pues, se trata de inmigración y algo, algo, algo que de verdad nos concierne en la comunidad hispana. Bueno, nos vamos contigo a video, corre video de Constance Wanamaker de C.R. Wanamaker. Amigos, continuamos desde los estudios de C.R. Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker, y aquí nos vamos a tomar un cafecito con usted y bienvenida nuevamente, abogada. Muchas gracias. Qué rico está el café, ¿verdad? Sí, sí, sí. Especialmente ahorita en las mañanas. Ah, sí. Una necesidad. Sí, claro. Bueno, pues, bienvenida nuevamente aquí a los estudios, sus estudios de aquí en Azteca Tuxón, en Nuestra Hora con Leti. Ahora, pues, el propósito de este segmento es informar a la gente acerca de los beneficios de inmigración para las parejas del mismo sexo. Tenemos una televidente que nos escribió y nos dice, abogada, tengo tres años casada con mi esposa, y ella me dice que por estar en una relación del mismo sexo, nunca voy a poder arreglar mi estatus migratorio. Tengo miedo porque me tiene amenazada. ¿Es cierto que nunca voy a poder arreglar mi estatus migratorio por esta razón? No es cierto, no es cierto. Matrimonios del mismo sexo están legales en los Estados Unidos, es legal casarse con alguien del mismo sexo. Por eso, tienen los mismos derechos de las personas que están casados de diferentes sexos, ¿no? Entonces, aquí en los Estados Unidos tienen derechos de arreglar su estatus migratorio, entonces puede conseguir permiso de trabajo, puede arreglar su residencia. En esta situación, como en todos los matrimonios, a veces hay problemas en el matrimonio, su marido no le quiere ayudar, o hay diferencias, uno sale, se separa, algo así. Aun si estén en un matrimonio del mismo sexo, tiene derecho de meter su propia petición. Y con esa autopetición, lo llamo, puede arreglar su residencia, puede conseguir su permiso de trabajo, número de seguro social, tiene protección aquí durante el proceso, y eventualmente su residencia también. Y no necesita la ayuda de su marido si esa persona no quiere ayudarle, o están separados, o hay problemas en el matrimonio, abuso, algo así. Y suele pasar esas amenazas en cualquier relación, y bueno, pues, ¿a usted pasan bastante este tipo de situaciones? Sí, sí, actualmente eso es el caso principal, que yo manejo problemas que se casaron con el ciudadano o residente, ya tienen problemas en su matrimonio, y pueden seguir viviendo juntos, no necesitan separarse, divorciarse. Hay muchas personas que hemos podido ayudar, que todavía viven juntos con su marido, pero esta es otra opción para ellos, hacer su propia petición, conseguir su permiso de trabajo y residencia, sin la ayuda de esa persona, si esa persona no le quiere ayudar, o ha entrado sin visa, es también una opción de poder arreglar sin tener que salir el país. Y bueno, pues, también yo me imagino que salen casos de personas de diferentes países. ¿Usted ha atendido de diferentes países, no solamente de México? Sí, 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 tenemos muchos clientes de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todo sur de América, Cuba, muchos casos de Cuba, la República Dominicana, tenemos clientes en todas partes de los Estados Unidos, porque ayudamos a personas en cualquier parte de los Estados Unidos, y personas de cualquier parte del mundo, porque si todos tenemos nuestras cosas en nuestros matrimonios, o con nuestros hijos, somos seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, todos tenemos las mismas situaciones, no importa de dónde vinieron, les podemos ayudar aquí, en los Estados Unidos. Y todos, todos llegamos con ese sueño de lograr nuestro sueño americano, de, pues, de tener, estar legales, tanto para trabajar, como para vivir cómodamente, aquí en los Estados Unidos. Y amigos, si tienen algún problema, por favor, comuníquense con ustedes. Sí, sí. Aquí va a aparecer el número telefónico en pantalla, y, pues, abogada, le damos las gracias de todo corazón por acompañarnos aquí también en Nuestra Hora con Lety, así como en Arriba Tucson, todos los sábados, ahí la vemos. Ajá, siempre un placer. Y, bueno, pues, con su amable permiso, vamos a continuar tomándonos nuestro cafecito, pero aquí continuamos con más de Nuestra Hora con Lety. Mantenga a sus niños y mascotas felices y libres de alergias, y los grandes quieren diversión en casa. Transforme su casa en un paraíso, con paz artificial. Nuestro nombre lo dice todo, Terp Paradise. La Barra y Candy Loco, donde encuentras todo para tu fiesta o cualquier evento, desde piñatas, dulces mexicanos y las barras de snack, la barra loca, la de elote y la de crepas. Se le atiende con las barras en su fiesta desde 50 hasta 600 personas en cualquier área de Tucson. Personalizamos tu tema y el personaje favorito con el nombre de tu niño o niña. Llama ahora mismo para agendar tu fiesta en La Barra y Candy Loco. Arma a tu loco, ármalo a tu antojo. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Nuestra Hora con Lety, tomando nuestro cafecito desde los estudios de CR Wanna Maker Law. Bueno, pues, ¿qué te parece el cafecito, mi Grant? Delicioso. Muchísimas gracias. Haciendo el chisme aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Grant, gracias por estar con nosotros. Te invitamos porque, pues, tenemos este evento que viene ya próximamente en mayo, mayo 5, vamos a ver, 5 de mayo. Y por eso vengo vestida así, como un poco regional mexicana, ¿no? Qué guapa te ves. Gracias. Te faltó el sombrero, te faltó todas las gotas. Sin duda, sin duda. Para la próxima. La próxima. Oye, Grant, has visto tú desde, porque gracias por creer en mí, en Nuestra Hora con Lety en Azteca, de que estamos ahí contigo haciendo dos eventos muy grandes, festejando nuestra cultura, nuestras tradiciones, que es fiestas patrias y 5 de mayo. ¿Has visto algo de familias o gente que antes no sabía de San Félix Plaza, ni de Reforma de Unión o de Proof, tus tres restaurantes? ¿Has visto algo así de que gente nueva llega con ustedes? Claro que sí. Apreciamos mucho el suporte de Nuestra Hora con Lety y todos ustedes aquí, porque es muy importante tener todos, visitar nuestros restaurantes, especialmente en esta época que ha sido muy difícil para restaurantes y bars durante el último año y medio. No, y he visto, he visto que, bueno, pues hiciste un inmenso escenario. Has hecho tan bonita la plaza que nos lleva a esa plaza y sentimos, sentimos ese ambiente latino, nuestra cultura hispana con una fuente hermosa. Todo, todo lo que tienes ahí en esta plaza, gracias a ti, que también veo que te encanta la cultura mexicana. ¿Por qué razón te encanta la cultura de nosotros? Pues, a mí personalmente vivía yo en México para 11 años. Tiene un restaurante en San Carlos. Y en esta época yo me emocioné mucho con la cultura mexicana y aprendí español y tengo muchos amigos que todavía viven en México. Y cuando tenía yo la oportunidad de abrir un restaurante mexicano aquí en Tucson, era algo muy importante para mí para hacerlo correctamente. Y hacer una propiedad muy divina con música en viva, una gran selección de tequila mezcal, bacanora soto y comida deliciosa también. No, y fíjate que hablando de comida y bebidas, sé que el 5 de mayo siempre pones especiales como, por ejemplo, la hora feliz, vamos a decir. La hora feliz porque vamos a empezar nuestro evento desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche vamos a estar ahí contigo. Entonces, platícame qué es lo que vas a poner ese día del 5 de mayo. Pues, lo que pasa es que este año se cae el 5 de mayo en un jueves. Y tenemos un especial en todos los jueves, es una forma que ofrecemos toda la selección de tequilas y mezcalas, bacanoras y sotoles a medio precio. Y tenemos una lista enorme, tenemos más que 300 marcas de estos productos. Ay, qué bueno, bueno, pues ya si les gusta el tequila, el mezcal, ya saben, no deben de faltar a este gran evento el 5 de mayo, que es el jueves 5 de mayo, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues, les voy a decir todo lo que vamos a presentar ese día en el gran escenario. Tenemos, bueno, Reforma Modern Mexican Restaurant, nuestra hora con Leti, los invitamos a celebrar el 5 de mayo. Va a estar Pupis Castro, Marilín Montenegro y las pequeñas Lía y Sugey, Jocelyn Murguía, Ballet Folclórico de Alexa Sozaya, Folclórico Pima Partnership High School, Viva Performing Arts de Julie Gallego, a todo folclor de la YWCA, Juan Miguel Salazar, Pedrito Leyenda Continúa, Los Morritos del Norte Fundación Musical, y para bailar con los príncipes de la cumbia, que son la gran ciudad. Entonces vamos a bailar, vamos a disfrutar, es un ambiente muy familiar, y espero que todos ustedes, amigos, nos acompañen ese día 5 de mayo, ¿verdad, Migrant? Claro que sí, por favor, vengan y disfruten con nosotros. Y bueno, pues enseguida vamos a despedir este programa, enseguida vamos a ver qué es lo que tenemos, después, ah, nos vamos a ir con deportes. Los deportes, los deportes, déjame decirte, ahora pues mi amigo Luis Tenojean, Tenojean tiene una importante noticia, que pues es la Copa Mundial, este 2022, imagínate, en noviembre, en noviembre llega la Copa Mundial. Este segmento llega en parte por Mazeman Honda, donde encuentras una gran variedad de motocicletas para la aventura al aire libre. Tenemos minimotos, o las piezas que buscas disponibles en nuestra tienda. Para mayor información, llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. Este segmento llega en parte por Andrew Run Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión, rines, llantas y levantamiento del vehículo. Para mayor información, llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Luis Tenojean. En deportes, se acerca el evento internacional más prestigioso y visto por todo el planeta. Así es, la Copa del Mundo, que en esta ocasión la sede será en Qatar 2022. Echemos un vistazo para hablar más de esto. Después de un largo camino en las eliminatorias mundialistas, conoceremos algunos de los equipos ya clasificados para el mundial. Serán 32 equipos los que participarán. Estos se dividen en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Estos equipos se estarán enfrentando en sus debidos grupos y se estarán eliminando conforme pasa el torneo hasta llegar a octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final para conocer el campeón de la Copa del Mundo. Pero antes también, tenemos a dos invitados de lujo que nunca deben faltar en los mundiales. Les presento el balón oficial de esta edición de Qatar 2022, de nombre Al-Rilá, que significa en español, el viaje. Y la mascota oficial de nombre Laev, es una palabra árabe que significa jugador super hábil, lo cual le pondrá todo el sazón a este gran espectáculo deportivo. Aún faltan meses para que inicie esta Copa del Mundo. Esta será del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022 y lo podrá ver aquí mismo por las pantallas de Azteca. Yo soy Luis de Noqueán, para Endeportes, en nuestra hora Coletti. Este segmento llega en parte por Underground Custom. Esto llega en parte por Muselman Honda. Gracias, amigos, por continuar aquí desde los estudios de CR Wanamaker Law. Y por cierto, también estos muebles hermosos, gracias al patrocinio de Tour Paradise, gracias a mi Mónica Balica también, por todo su apoyo para tener un hermoso estudio. Y bueno, pues dándole la bienvenida por primera vez a una estrella, a una cantante que nos llena de alegría. Nada más ni nada menos que es Pupis Castro. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Por qué viene ese nombre de Pupis Castro? Pues Pupis, fíjate que yo me llamo Guadalupe, pero desde chiquita mi familia me dice Pupis. Entonces, cuando pensé en nombre artístico, dije, pues me gusta Pupis porque ya hay una Lupita Castro. No sé si lo recuerdas. Sí, claro, claro, claro. Entonces dije, bueno, Pupis es un poquito más original y es un poquito más yo también, entonces, por eso. Oh, felicidades, felicidades y es un encanto tenerte aquí en los estudios de Azteca. Gracias, gracias y gracias por el espacio, Leti. A Ruby Chávez que me recomendó, la conoces desde hace muchos años. Sí, claro que sí, mi gran amiga Ruby, saluditos. Pues corazón, queremos escuchar esta canción, Si te cuento, así se llama. Si te cuento, sí. Y si te cuento. En este momento vamos a recibirla con un fuerte aplauso como se merece, Pupis Castro, damas y caballeros. Gracias. Voy caminando, Voy recordando, Voy recordando cada paso los momentos, Voy recordando cada uno de tus besos, Cuando te amaba con todo mi corazón. Ya no es lo mismo, Ahora es un frío que me cala y me congela Y es que mi cuerpo ni mi corazón te anhelan Ya no es lo mismo, te lo digo de una vez Y si te cuento, que ya tus besos no causan fuego por dentro Que tu mirada no me causa sentimientos Pues ya mi alma emigra a otro lugar Y si te cuento, que ya tus manos no me dan el mismo encuentro Que hoy mi amor se ha tornado en desenefresa Por alguien más que sí me da Lo que tú no sabes será Y te lo advertí Chiqueteta Pupis Castro Ya no es lo mismo, Ahora es un frío que me cala y me congela Y es que mi cuerpo ni mi corazón te anhelan Ya no es lo mismo, te lo digo otra vez Y si te cuento, que ya tus besos no causan fuego por dentro Y si te cuento, que ya tus manos no me dan el mismo encuentro Que hoy mi amor se ha tornado en desenefresa Por alguien más que sí me da Lo que tú no sabes será Oye, qué belleza, qué belleza Gracias, gracias De verdad descubrimos otra estrella aquí en Tucson, Arizona Sabemos que vienes de Nogales, ¿verdad? Así es, ajá, vienes de Nogales, claro que sí Ajá, y ¿dónde naciste? En Nogales, Arizona Ah, entonces ahí nacen las artistas de categoría Así como tú de artistas Con una voz excelente, hermosa Gracias ¿Qué te parece si en este momento Bueno, pues vamos a estar presentando a todo el talento A todas las artistas locales Que se van a presentar en el 5 de mayo En este momento nos vamos a ir con Marily Montenegro Y Juan Gabriel Aguilar Que nos va a presentar el video Que nos van a interpretar No volveré Pero sí vas a volver Claro Sí vas a volver Nos vemos el 5 de mayo Nos vemos el 5 de mayo Y te esperamos aquí en Gracias, Leti Nuestra hora con Leti Nos vamos al video ¡Haz lo que vuelva! ¡Por qué Dios! ¡Si no te muero! ¡Pues te alegraste! ¡Sabe Dios! ¡Y jamás te vuelvo a ver! ¡Piocito Santo! ¡Se ve bien que yo te quiero! ¡Por vos te quiero! ¡Haz lo que vuelva! ¡Por qué Dios! ¡Sabe Dios! ¡Y jamás te vuelvo a ver! ¡Ay! 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 Salgo a los campos, para ver si el cuerpo es perdido, que no es inútil, que por ti suspiro, que mala suerte, que no es inútil, que no es inútil, que no es inútil, que no es inútil. Y bueno, como no di las gracias a nuestros patrocinadores, antes de despedirnos, agradecemos y le damos la bienvenida a nuestro patrocinador, que es de los muebles, es Tour Paradise, y que nos ayudó a tener unos muebles hermosísimos. Gracias a mi Mónica Balica, gracias a Mónica Bojorquez. Y hablando de flores, también le doy las gracias a... Mira, qué bonitas flores. Le doy las flores a ti, le doy las gracias a la florería también, a Lily's Florals Gifts, mis grandes amigas Lily Díaz y la señora Lily. Y también le agradezco a Leilani Cheer Creation, Marilín Montenegro, Víctor Navarro Art y La Barra y Kendi Loco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, gracias a todo el público que siempre nos acompaña todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí por Azteca Tucson, en su programa de... Nuestra Hora con Leti. Y ahora bailar con tu música. ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Échale! ¡Sí, échale! ¡Sí, échale!